he visto unas cuantas cosillas que vamos a ver en directo las voces y kratos suena raro pero mola me gusta me gusta en fin me acostumbro y ya está es una pena que se cambien los dobladores y demás ya pasó en los anteriores juegos de got of war por cierto en español pero en lo que hay en lo que hay en lo que hay jode bastante sobre todo en algunas series sobre todo en la serie me molesta más porque meten a dobladores que son peores por huelga o yo qué sé en fin cremita cremita vemos aquí los tatuajes que ya lo sabíamos vale su madre está ahí está muerta acaba de morir o llevaban muerta poco tiempo no y esta es la cabaña del principio de la demo del god of war 2016 del trailer que cuando salieron por la puerta si recordáis estoy mirando el teléfono en vez de la cámara me cago en panini si recordáis resulta que había fuego ahí era raro yo pensé a lo mejor hay una herrería porque como el mundo abierto a lo mejor puedes ir para allá y es una herrería para mejorar las da no es a lo mejor es cuando incineraron a su madre y recogieron las cenizas y aquí que veo a mi madre por cierto es interesante ver un poquito la organización de la casa y tenemos el cuerno por cierto y colgado es más puedo enseñarlo aquí con el ratón aquí está el cuerno aquí está la madre que tiene frío mi amor vale que nadie le afecte es humor y no veo nada más y aquí tampoco veo nada más en plan por el fuego aquí que veo a mi madre o algo parecido aquí que veo a mi padre aquí que ellos me llaman 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 ojo vemos en una bestia muerta vemos las flechas de color rojo vemos un árbol allí al fondo que parece importante y esta amiga que es algo como una especie de hechicera que está en contra de los dioses aquí nórdicos pues parece que nos ayuda en nuestra aventura tenemos un chaval bastante maduro porque bueno es una zona peligrosa de que era fuerte es un semi dios su naturaleza como hemos estado escuchando y lo escucharemos de nuevo ojo la naturaleza de sin y dios está ahí vale y quiere salir grande no me lo hizo mi madre y bastante bien flechas rojo que el animal que está muerto no supongo la crecería el puto amo vemos el brazalete el brazalete que es un escudo replegable no mola un montón y su no mola un huevote mola un huevote me encanta esto o sea mola demasiado mola demasiado play hay los deltoides bien potentes aquí vemos el el hacha estupendamente con dos runas o otra más de momento parece que son como dos especies de runas o niveles y demás y bueno pues el bote de medicinas quizás el cuchillo y ya está prácticamente quien coño será la madre eres libre vuelve a casa eres libre vuelve a casa eres libre vuelve a casa eres libre podría ser una diosa podría ser como esto es un nórdico a lo mejor va al valhalla con sus amigos y demás valhalla es cuando mueren no como su propia casa donde cuentas si es un guerrero y tal pues todos los combates y demás es como el cielo pero con amigos y todo entre comillas también es con amigos yo creo que si en fin ya me entendemos llevamos sus cenizas a la cima más alta cenizas era su última voluntad ojo una vez incinerada llevamos sus cenizas a la cima más alta del monte olimpo no del monte el que sea aquí vale no sé cuál es el monte la cicatriz del ojo que ya está bastante que se ve se nota menos la ceniza parece que ya se ha perdido un poquito el color se siguen notando está como despejando no un poquito y mola un huevo tío mola mola un huevo a dónde debemos esta chica es interesante final los colgantes que tiene tienen también un arco hay potente el chico sigue teniendo aquí el arco con unas flechas rojas aquí se ve el escudo el cuchillo aquí la cabeza igual de no sé no seguir no a un reino no más allá del vuestro fijaos lo que tiene aquí como una especie de espada larga o lanza o bastón o vara no sé muy bien lo que es pero me recuerda me recuerda ojo el estilo más o menos me recuerda final fantasy 13 algo a una mujer que iba como si habéis jugado creo que os sonará a quien se parece vale con el mismo color de pelo más o menos creo me suena pero bueno sólo uno el chaval tiene las flechas de color verde vale y detalle tenemos runas activadas estamos viendo que estamos supongo que más avanzado porque creo que lo que se muestra el principio y ojo porque esto tiene pinta en plan de aquí va a aparecer un dragón o algo que cojones ya se verá dos runas activadas las vemos aquí vale dos runas que te darán más magia o te dan habilidades diferentes más fuerza más algo yo que sé no lo sé el arco no sé si sigue siendo el mismo supongo será el mismo pero las flechas cambian o se mejoran y son de otro color no lo sé la persona puede llevaros a donde tenéis que ir aquí está el amigo el de la cabeza encima le dice y cortarme la cabeza que tal es cierto de estar aquí en un árbol todos me llaman vivir ni el hombre más libre es que ir todos me llaman vivir vale aquí veis pues lo que os he comentado antes de las runas vivir y por cierto me encanta esta 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 omega en forma de serpiente en forma de la serpiente esta gigante mola un huevo pero más listo que hay deberéis cortarme la cabeza más listo que hay y entonces cómo te has quedado ahí compañero cómo te has quedado ahí cómo te has quedado ahí bueno dice listo no fuerte igual le metieron un puño y no metieron ahí no qué dices me encanta la reacción del chaval o sea escuchad que hay deberéis cortarme la cabeza qué dices qué cojones debéis cortarme la cabeza qué dices por cierto esto es lo de la demo pero como veis ya no hay nieve esto es lo de la demo o sea es clavadísimo en a lo de la demo que le tira la hacha lo deja ir atrapado y luego le mete de puños y luego llega el puente en el que aparece el troll y lo destruye en fin aquí vemos que el hacha tiene las dos runas el escenario está cambiado está como más deteriorado igual conserva la luminosidad que le han dado cuando antes de llegar aquí estaba como el otoño o la primavera o algo así que se vio todo muy muy bonito y muy anaranjado y ojo recordáis que había como una criatura que yo enseñé en un vídeo y demás ahí que creo que fui el primero más o menos de que lo vio creo pues esa criatura la vamos a ver ahora esa hacha que tiene hay que tratarla de forma aquí están los enanos especial sé que eres vamos a ver eso de nuevo vale hay que tratar y aquí en la forja simplemente con sus amigos bueno con sus amigos con sus cositas más que nada mola el chaval sigue con las flechas verdes y aquí vemos algo especial vale aquí vemos que kratos pues tiene tiene algo que no sé lo que es algo que considera durante el juego que le servirá para algo supongo se ve a kratos más mayor ha perdido parte de la musculatura o al menos tiene un poquito más de índice de grasa parece y por lo tanto lo no se notan tanto los abdominales ya se ha dejado se ha dejado se ha puesto ahí con la cerveza niño quítate que estoy viendo un partido de dioses ahí jugando en fin se me va la olla continuamos sé que eres un me mojo el medallón este es diferente quizás al anterior no estoy seguro pero me da a mí la sensación que es diferente por cierto muchas runas en los brazos supuestamente de protección y demás y a lo mejor se protegen de los dioses o de las criaturas no en plan ritual de protección es un dios no de este reino pero no me cabe duda no lo sabe tu verdadera naturaleza ni la suya le está diciendo a la chica porque es lista porque conoce a los dioses de este reino y le está diciendo kratos amigo mío eres un dios a mí no me la cuelas no me la cuelas eres un dios no de este reino quizás de otro pero eres un dios y es un dios un semidios como queráis llamarlo vemos aquí por supuesto las cicatrices y bueno el chaval con ahora flechas rojas que por cierto esto se parece bastante bueno bastante tampoco sí un poquito algunos ejemplos que se han mostrado pero no sé si es el mismo vemos aquí humanos con espadas pues ok ojo porque esto lo vi flipé un poquito esto esto que es esto aquí azul que es por cierto los ojos molan también la mirada esa como decía esto azul que es a su naturaleza le causar lo ves es como me recuerda lo vi y dije coño parece lo que viene siendo el cofre el baúl este de la caja de pandora me cago en panini vale pues la caja tu verdadera naturaleza ni la suya si no le cuenta su naturaleza ahí o sea ahí se ve esta parte que es como una especie de llama olímpica no sé qué cojones o sea le causarás más daño quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre ojo porque si no le cuenta a ver aquí el problema que está teniendo kratos mira en la cara de susto bueno la cara ojo en la cara de susto de mirar a otro lado ojo ahí porque no está mirando a kratos está mirando a alguien más o algo más grande no va a huir de kratos que debería haberlo hecho antes sino va a huir de algo que está detrás de kratos y que va a ser colosal o grandecito así que ojo con eso como estamos viendo aquí la aventura se va a centrar mucho en kratos como padre cuidando de su hijo y diciéndole sé bueno a ver tienes que hacer las cosas bien porque no le explica por qué porque es un dios y no le explica eso no le explica en plan como yo que sé porque si yo creo que kratos tiene miedo de que hey tío eres un dios eres muy fuerte eres no sé qué pues qué va a hacer el chaval con corta edad pues lo que va a decir así soy el puto amo no sé qué puedo pasar por encima de todo todo el mundo y eso no es moralmente aceptable o no es bueno no es positivo así que creo que kratos está teniendo demasiado cautela y ahí se lo están diciendo por sus compañeros sus amigos de aventura no la mujer la chica esa que no su mujer es una pasajera por ahí pues la chica esa también le ha dicho a ver se nota lenguas que tú eres un dios vale tú tienes un poder a algo el chaval se va a dar cuenta en algún momento y como tú no se lo digas y se lo haya descontado durante tanto tiempo va a tener un poco de resentimiento y ese resentimiento va a lo mejor a kratos contra hijo gana el hijo nueva saga de god of war o sea puede vale pero espero que no espero que eso no pase o sea pero que pase una nueva saga de god of war pero no kratos o sea no que el hijo no mata al padre como últimamente estamos viendo la saga griega a tope el niño siempre tiene consecuencias matar a un dios porque cómo lo sabes ahí vemos la llama esa extraña es rarísimo y kratos siempre tiene consecuencias matar a un dios porque porque ese dios controla algo yo que sé hermes bueno o helios más fácil no controlaba el sol qué pasa pues la parte griega se quedó todo en oscuridad yo que sé hermes pues bacterias afrodita pues no sé qué historia ares la guerra no asolo en god of war 2 se ve que estaban todo el mundo el día luchando era todo guerra poseidón las mareas suben todo el rollo vale así que tiene consecuencias si matas a un dios nórdico vale thor dios del trueno del rayo a lo mejor también de la lluvia si matas a thor a lo mejor empiezan a caer truenos por todos los sitios y empiezan a acabar con la región de aquí donde se centra este juego no es lo lógico pensar eso así que igual a lo mejor hay algunos dioses que les tocan los huevos griegos y los huevos espartanos a kratos pero este no quiere cargárselos porque ha aprendido una lección que si se carga a los dioses el mundo sufre porque los dioses ya no tienen ese control como lo sabes el poder de esta arma de ojo con estas criaturas extrañas y misteriosas pueden ser pueden ser no me acuerdo el nombre tío no me acuerdo del nombre tío valquirias ese es el nombre que no me acuerdo vale pero creo que podrían ser valquiria o a lo mejor son otras criaturas de otro planeta de otra de otro planeta también de la mitología nórdica que también puede ser son muy blancos o sea son muy gélidos pueden ser para perfectamente no el poder de esta arma de cualquier arma viene de aquí pero sólo si ojo ojo al fondo vale porque aquí vemos una cabeza así flipándolo mucho una cabeza hueca y por cierto en un campamento y yo y aquí como que el alma está saliendo en un sitio y a lo mejor aquí es donde tiene que echar finalmente lo que viene siendo la la ceniza de su madre a ese sitio ha llegado ya la montaña ojo porque las flechas de atrás son moradas quizás si se templa con esto vamos a intentar viene de aquí pero sólo si se templa con esto pueden ser flechas diferentes no lo sé con la disciplina y el autocontrol de quien la impuña vale no creo que sean valquiria creo que serán simplemente de otra región y kratos las carga fácil y quieren ojo ojo porque aquí kratos va a estar protegiendo a su hijo constantemente en esa aventura de llevar la ceniza de la madre a la montaña más alta y no se sabe por qué los dioses nórdicos o criaturas van a querer llevarse al hijo para para llevárselo y punto para controlarlo quizás para encerrarlo porque igual él el niño es el rágnaro es el que desemboca todo es el que destruye todo a lo mejor así que ojo con ese cuidado el niño está ahí un poco mal la puerta te necesitamos kratos tío o sea que no puedas abrir tú solo una puerta manda huevos pero bueno es que nos quiere destruir las dos es medallón nos fijamos no es una enfermedad corriente es su verdadera naturaleza tu naturaleza que lucha en su interior ojo aquí vemos otra vez esta cosa que dije anteriormente que no sé lo que es igual es para convertir en es que no sé no sé lo que es por cierto el chaval porque está más está como blanco bastante mal no sé y aquí las flechas rojas creo que son y aquí bueno se le caen las vendas y ojo porque igual empieza a destruir cosas se le caen las vendas y se verá por las señales y las marcas perfectamente de las espadas del caos del trato que hizo con el dios de la guerra ya soy un hombre como tú no no somos hombres se sincera en ese momento somos más que eso la responsabilidad es mucho mayor cuando se le cae lo que viene siendo la venda supongo que pensaría es el momento de contárselo o sea la caída de las vendas como una señal en plan tío no son rojas en del todo son como marrones o algo así son de otro color o sea rojas verde creo que se han visto también moradas quizás y ahora también no sé naranja o algo así raro que está diciendo lo de las vendas ojo con lo de las vendas por cierto esto ya se nota que es consola esto si se nota que está movido por la consola de la play 4 y eso da gusto el saberlo o al menos el intuirlo completamente y lo que está diciendo las vendas es una señal a lo mejor cuando se le caen de que tío tienes que contarle ya de qué cojones es esto pero como habéis visto se la vuelve a colocar en plan como enfadado en plan no todavía es pronto para contárselo todavía es muy chico todavía no quiero que sufra por esa verdad o no quiero que tenga tanta responsabilidad entendéis entonces vamos a ver ahí o algo vale la serpiente y ojo aquí porque tenemos una paloma muy bien y que más una especie de glifo o dragón glifo o grifo no sé muy bien como es creo que es grifo como grifo de agua o glifo no lo sé bastante chulo y aquí se la tragan en plan pandora recuerdos a pandora ojo estas cosas que creo que pueden ser elfos de luz porque vi un vídeo de el gran ken que decía elfos de luz no sé qué pues puede serlo y puede ser que este fuera el que apareció en la primera demo así en plan observando además son muy misteriosos son muy misteriosos ¿a dónde coño va? va como a otro eso a lo mejor es como una especie de portal ¿eh? de otro mundo a ver tendrá que haber algún tipo de portal a lo mejor para ir de un mundo a otro igual como en God of War 3 ya sé que el portal para ir del infierno a otro sitio bueno ya sabéis del tártaro y demás a otro sitio del inframundo y tal así que interesante vale vale y vale y ojo aquí cae y se está cayendo todo aquí vemos algo verde que no sé lo que es y aquí las amigas no creo que se las tire orgía no, no creo pero lo están flipando y parece que son inofensivos por cierto vamos a terminar de verlo el chaval está ahí en plan y van como a otro portal vale eso es otro portal Kratos acaba de aparecer en ese reino y ya está tal cual ojo que cojones es esto no, no lo sé puede ser puede ser Fenrir o algo pero Fenrir es un lobo es que eso no sé lo que es tan grande parece simplemente un monstruo como una especie de árbol muy poquito frame déjame puedes matar a algo tan grande lo he pillado justito esto es una boca o sea esto es una boca ¿no? o no no sé lo que es esto tío y ojo puede que este enemigo no sea el mismo que estábamos viendo hace un momento el 18 de abril me cago en panini tío que quería que saliese el 22 de marzo pero supongo que tendrán que retocarlo bastante y hoy iba a poner alguien preguntó por Twitter ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!